El sacrificio quiere que usted se haga la audiencia de las palabras del pueblo. Dios los bendiga. Que por el santo palomero de Dios es el servicio de Dios, cuando entregar no Dios es el servicio de Dios, conceda a usted a sido un uso de la de la pura, el diálogo de la familia, el diálogo de la palabra. Porque sin contra de esto, y con desierto. No tenemos voluntad, señor. Que es justo y necesario. 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 Que es justo y necesario.